El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha sacado a licitación la instalación de tres kioscos en los parques de la Quebradilla del Norte y en la Plaza del Azafrán. Los interesados tienen hasta el 28 de junio para presentar sus ofertas en el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento. Entre los requisitos para los que quieran presentarse debe haber una descripción del puesto de venta, el diseño, las dimensiones o los productos que se vendrán en el kiosco. Los adjudicatarios serán los responsables de su instalación y tendrán que abonar la tasa establecida en la ordenanza municipal. La concejala de Promoción Económica y Contratación, Julia Miguel, ha señalado que el objetivo es triple, crear empleo y actividad económica, ofrecer un nuevo servicio al ciudadano y dinamizar los espacios públicos.